¡Dame ese celular! ¡Es mío! ¡No me lo puedo quitar! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quitan mi celular! ¡Dame ese celular! ¡No! Pará, 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 pará. No te tires por la ventana por un celular. Mejor participá del concurso que Irú TV está realizando para vos. Ganate un Galaxy Samsung A8. Solo tenés que completar el formulario ingresando a la fanpage de nuestro Facebook. En la parte superior del inicio vas a encontrar el flyer con el link del formulario. Registrate dejando tus datos y ya estarás participando. Con emoción válida del 15 al 23 de noviembre de 2018, ver bases y condiciones en nuestra fanpage de Facebook y Irú TV.com. ¿Qué? ¿Hay gente que nos están dejando en los comentarios sus números de DNI? Chicos, esto no es una rifa. Bueno, sí. O no. Che, habría que hacer un video explicativo de esto, ¿eh? Ah, ¿es este? Pará, 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 pará. Ah, qué grandad. Dale, Melina. Bueno, bueno, pará, pará, pará. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí. Hay que arreglarse un poco, ¿viste? Cuando no va a trabajar. Sí, está bien. Déjame que aparente, por lo menos, que estoy trabajando. ¿Puede estar? ¿Puede estar? Puede estar. ¿Viste que vos decís? Está estudiando. O te pones un anteojo y dicen, che, esta chica debe saber un montón. A mí, yo empecé a usar anteojos ahora y me dijeron, y me lo dijo mi jefe, que ahora me va a tomar en serio la cosa que digo. Bueno, pero así no vale. Viste que las apariencias muchas veces engañan, ¿eh? Ay, qué va, qué va a ser, qué va a ser. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Bienvenido, bienvenida, arrancando esta jornada del día martes. ¿Vio que no estaba tan seria, Javier? Te digo, está muy seria, Melina. Y bueno, porque estaba por trabajar, ¿eh? Ah, ja, 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 ja. Concentrante, inconcentrante. Y bueno, muchas cosas pasaron en el día de hoy. Feliz y contenta estoy de estar nuevamente en una jornada informativa de Hashtag Formosa Informa. Mi nombre es Melina Toledo y como todos los días, ya me confundo hasta mi apellido, te voy a estar acompañando con las informaciones que aparecieron hoy en las redes sociales. Informaciones muy fuertes que tienen que ver con el Ares San Juan, las declaraciones, lo que va a pasar. Y también informaciones con el mundo del cine, con el mundo del espectáculo y con algunas cosas bizarras también que suceden en Buenos Aires. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Arrancamos de esta manera el presente noticiero de Hashtag Formosa Informa. Bienvenido. Avanza el modelo Netflix de las universidades que promete educación de calidad on demand. Los principales centros de formación del mundo ofrecen cursos para estudiantes de cualquier país. Las clases son gratuitas y solo se paga por la acreditación. En la Argentina ya se están experimentando con nuevas formas de enseñanza online on demand. Donald Trump tuiteó luego del hallazgo de Lara San Juan en donde escribió que desea que el hallazgo del submarino traiga un necesario cierre para los familiares de los valientes marineros desaparecidos. En tanto que el Gobierno Nacional decidió presentar en el Congreso una ley que otorgue una pensión especial a los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan. La compensación debe aprobarse por ley. Apartheid a full, vecinos del Nordelta pidieron a la empresa de combis que realicen los traslados en el emprendimiento y a la ciudad autónoma de Buenos Aires que no suban ni viajen las empleadas con sus patrones. Las empleadas domésticas de Nordelta denunciaron ser discriminadas por los vecinos de la ciudad-pueblo y aseguraron que deben esperar a vehículos destinados especialmente para ellas que demoran en llegar unos 40 minutos. Las mujeres decidieron hacer un corte de calles como protesta por la discriminación. Y se podrá obtener la firma digital en los registros del automotor. La rubrica podrá ser usada para cualquier trámite público o privado que admita ese instrumento con la misma validez de una firma tradicional. A partir de marzo, en los más de mil registros de la propiedad automotor distribuidos en todo el país, cada ciudadano podrá obtener su firma digital. De este modo también se busca eliminar a los intermediarios. ¡Vamos, Argentina! En la previa del segundo amistoso con México, Scaloni aseguró que el balance es positivo y que la única espina clavada es no haber dirigido a Leo Messi. Asimismo, el titular de la AFA dijo que el DT puede seguir al frente de la selección que hoy enfrenta a las 21 horas, en Mendoza, al equipo azteca de México. Y San Cipriano se quedó con el rugby de playa. El equipo de San Cipriano se quedó con el provincial de rugby de los Juegos de Playa y así representará Formosa en Rosario. Con el rugby se cerró la última competencia de esta instancia provincial de los Juegos de Playa, que de esta manera ya tienen a todos los representantes de Formosa que irán a Rosario desde el 28 de este mes para medirse con los elencos de todo el país. San Cipriano fue el ganador en la balada, derrotando en el juego decisivo a Aguara por 4 a 1. Y dale con los saluditos, vale, entonces. Y bueno, qué querés, me debo al público, diría Nazarena. Dale que va, dale que va. Lo hago por mis hijos. No, tampoco. Bueno, sí, tengo que saludar, tengo que saludar a un amigazo que siempre, en realidad son varios amigos, colegas, periodistas que siempre te están tirando data o le decís che, no tenés el número de teléfono de fulanito. Y te lo pasan, ¿viste? Así que para Delford Candia, amigazo de Clorinda, beso grande para vos. Yo sé que nos mirás, le digo, pero mirás el noticiero. Obvio que miro el noticiero, vale, me dice. Hay muchos que miran el noticiero y no nos cuentan. Hay muchas que miran el noticiero y no nos cuentan. Así que bueno, nosotros sí, no, estoy gastando nada más. Delford, un beso grande, ¿eh? Sí, nos sigue en las redes sociales, nos sigue por el canal que estamos saliendo también. Así que muchas gracias para vos. Un beso grande también para Claudia Martínez, para Abigail Traianón. Un beso grande para todos mis colegas que están siempre del otro lado. Para Gabriel Oliveira de Barreta también, que nos sigue también en las redes sociales. Y gracias por contactarse con nosotros también a través de este programa que es como un nexo, ¿no? Entre lo que hacemos, vos nos contás, nos tirás info y nosotros también lo sacamos aquí en hashtag Formosa Informa. Ahora sí, momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, tenemos muchas cosas interesantes. Parece un día jueves, ¿no? Día de estrenos, contar cosas de película. Pero bueno, le ponemos un poquito de onda también a este día martes, que es como el día un poco menos pesado que el lunes, pero todavía en el inicio, en el arranque de la semana. Así que pausa y ya venimos. Dale, Malena, dale. Ay, perdón, perdón, perdón. Justo estoy mirando acá mi machete. Te digo con los saludos. Tenemos que ahora... Ah, tengo que presentar el microprograma ahora, ¿no? Sí, me molen. Perdón, perdón. Bueno, estamos aquí en hashtag Formosa Informa. No me agarres prevenida la próxima, por favor. Por nada. Porque veo que ese perfil a mí no me beneficia mucho. Entonces tengo que estar mirando así a la cámara para... Ay, qué manera de hablar, por Dios. Bueno, no hablo más. Señoras y señores, llega el momento de presentar ahora nuestro microprograma. Siempre presentándote algo de algún personaje. Digo personaje, aunque no me lo tomen a mal. No, son personajes realmente que destacan, que marcan las áreas, ya sea el arte, la cultura, la música, no sé, la gastronomía, el deporte. O viajan por el mundo y nos cuentan cosas. Tengo una primicia para contarles en los próximos programas. No se imagina, mi amiga, el revuelo que está haciendo en Miami, que lo vamos a contar también aquí. Una formoseña suelta por Miami. Pero bueno, vamos a contar ahora otro tipo de historia aquí en Formosa de lo que sucede también con el tema del arte y la cultura. Llegan ahora, señores y señores, nuestros microprogramas. Soy profesor de artes visuales. Me dedico a las artes visuales, específicamente a lo que es la producción muralística. Y lo que hacemos es producir murales, no solamente en espacios públicos, sino también un trabajo previo con la comunidad para conocer el lugar donde se va a realizar la obra. Entonces, hacemos un trabajo comunitario. Hay mucho movimiento acá a nivel local, en distintas expresiones, y siempre estamos ligados a encontrarnos. Y por ahí, por intermedio de otros artistas, me comentaron la existencia de industrias culturales y un relevamiento de artistas y productores culturales de acá, de la provincia. A mí que me toca salir y ver otras movidas, vemos que Formosa afuera pisa muy bien, o sea, está muy bien preparada. Tenemos muchos artistas y muy buenos. Lo que por ahí yo aconsejaría a los pibes de hoy es que simplemente hay que creer en lo que uno hace y creer en lo que uno hace como un trabajo, como una filosofía de vida, de cómo quiero yo ganarme la vida y que lo que yo haga esté bueno. Yo pienso que el compromiso es trabajar todos los días para mejorarse uno mismo, no solamente como persona, y también en lo productivo, ¿no? Y empezar a tomar espacios también. Ponerse en el papel de decir, soy un artista, soy un trabajador, y necesito mostrar lo que yo hago y necesito conocer más gente que también lo haga, entonces uno se siente más motivado. Yo pienso que estar agrupado es lo que ahora a nosotros nos va a sumar que se nos vea como trabajadores. Y ya está. Muy bien, estamos sobre el final ya de Hashtag FormosaInforma. ¿Habrá visto usted, señor, La Casa de Papel? Yo todavía no porque estoy enganchada todavía con Black Mirror, La Casa de las Flores creo que es el otro. Estoy con varias series así saltando de una a la otra serie. Pero quiero ver La Casa de Papel. Como sé que está ahí, lo puedo ver en cualquier momento, lo hago a esperar un poquito. Pero bueno, ¿lo vio? Me contaron que está muy bueno. Ah, tampoco no lo vio. Usted el deporte no lo deja hacer nada, me parece. Bueno, le cuento lo que pasó con La Casa de Papel que ganó el Emmy Internacional a Mejor Drama. Fíjate vos en la información que es la primera serie española reconocida con este galardón. El fin de la comedia competía en la categoría de Mejor Comedia. Es la primera serie española, como te contaba recién, y lo ha hecho en la categoría de Mejor Drama. Estos premios reconocen los mejores programas de televisión emitidos y producidos fuera de los Estados Unidos. La ficción original de A3 Media y que con su incorporación al catálogo de Netflix se convirtió en un fenómeno mundial, ha sido también la primera serie española en lograr este reconocimiento. La gala de entrega de los 46º Premios Emmy Internacionales tuvo lugar en la noche del lunes en Nueva York. Los galardones son concedidos por la Academia Internacional de Televisión y reconocen los mejores programas de televisión producidos. Bueno, la serie que narra el atraco a la fábrica nacional de monedas se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de todo Netflix. Eso también crea toda una mística, unas ganas de verlo. Un hito que le valió, dice, para ser renovada para una nueva tanda de capítulos. Esa no la tenía, seguro. Una nueva tanda de capítulos producidos ahora por la plataforma internacional. La nueva entrega ya ha empezado a rodarse y cuenta con muy buena parte del reparto original, dice. Hay incorporaciones nuevas y se va a estrenar, ahí está, bueno, de la Serna que lo habíamos contado la vez pasada. Y se va a estrenar y tiene previsto el estreno para el año 2019. Es como una especie de saga que va a tener sus próximos capítulos, como así también el de Luis Miguel que estamos todas esperando. Y bueno, ya que estamos hablando de nosotras, de todas y de las chicas, hablemos, por qué no, de Jason Momoa, me vas a decir quién es. Es este churrazo que está presentando hoy en el papel de Aquaman, en la película, en este tráiler que no te lo podés perder. Aquaman se está presentando, dice la información, con un tráiler espectacular. Criaturas submarinas gigantescas y una misión para restaurar la gloria de Atlantis marcarán a la próxima producción de Warner Bros. Ahora está presentando este tráiler final de Aquaman, película a la que le pone todas las fichas para demostrar que su universo de superhéroes sí puede tener vida tras los malos resultados que tuvo la Liga de la Justicia. Ay, me pongo así, viste. Aunque vos no creas, ¿sabes lo que hizo recién, Javier? Le mandé un mensaje en Instagram, no sé quién manejará, quién será su community, pero le mandé un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Me encanta este tráiler. Le mandé a Jason Momoa, pero bueno. ¿A Jason Momoa o a Jay Momoa? ¡Momoa! A Jason Momoa, así se llama. O a Jay Momoa. A Jay Momoa. Póngale el nombre que quieres, ¿sí? Bueno, te sigo contando de esto, este último video promocional sorprendente y largo, la compañía apostó por este tráiler directo, intenso y realmente muy, pero muy épico. Una película muy destacada, muy bien recibida por este universo cinematográfico que incluye a Jason Momoa, como te decía recién, que es el juego de los tronos, fronteras y varias películas que hizo. Así que bueno, a esperar lo que va a ser esta película que se estrena ahora en diciembre, creo, ahorita nada más. Y que bueno, seguramente me tendrá Jay sentada en las filas del cine para poder disfrutar en la pantalla grande de la figura de este gran actor que está presentando Aquaman dentro de un mes aproximadamente. Bueno, me voy. Señoras y señores, gracias por estar allí. Mi nombre es Malena Toledo, mucha fuerza, mucha garra para el resto de la jornada, para el partido entre Argentina y México. Y nos encontramos mañana ya con los resultados de este partido y con muchas informaciones más. Que tengan un excelente fin de jornada. Beso grande, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. ¡Ah, ah, ah! El Seepa es lo que está en el momento. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.